Vamos a ayudar a una muchacha que se llama Marisol y sus problemas que son sus primas son muy escandalosas A ver, platicame a tus primas Que se pelean y se pegan, se golpean Sí Y tengo miedo A ver, platicame aquí, platicame, platicame Pues, pues, ¿cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Se pelean bien mucho, son, eh, son feas ¡Me asusta! ¿Son gritonas? Sí ¿Hablan recio? Sí ¿Son ellas? Sí ¿Son ellas? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ángelica! ¡Ángelica! ¿Dónde está la helica?